En esta ocasión les recomendaremos Persepolis, película francesa de animación basada en la novela gráfica de Marjan Satrapi y dirigida por Vincent Paganow. ¿De verdad? ¡Eh, bien! ¿Has vivido una revolución y una guerra? Pues sí. ¿Y has visto muchos muertos? Unos cuantos. Vaya, qué pasada. Cuando les digo de dónde soy me miran como... salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose. ¿Y crees que es motivo para renegar de tus orígenes? ¿No te cuidas de lo que dije? Ser siempre íntegra contigo misma. ¡Suscríbete al canal!